En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, Maestro, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Al salir de la cenagoga, Jesús entró en la casa de Simón La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció Enseguida, ella se levantó y se puso a servirlos Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron Y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba De muchos salían demonios gritando Tú eres el Hijo de Dios Pero él los increpaba y nos los dejaba hablar porque ellos sabían que era el Mesías Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron querían retenerlo Para que no se alejara de ellos Pero él les dijo, también a otras ciudades debo ir a anunciar la buena noticia del reino de Dios Porque para eso he sido enviado Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea Quisiéramos también nosotros poder acercarnos a los demás Con esa disponibilidad, con esa acogida incondicional que tenía Jesús Probablemente regresó aquel día a la casa de Simón Pedro Después de una afanada misión recorriendo lugares Sin embargo, al llegar a casa Resulta que la suegra de Pedro está en cama y con fiebre Y él la atiende Como hizo con tantos otros No se cansa de prodigar la misericordia, la sanación La impone las manos Y ella se reincorpora para atercibirlos Ojalá que también nosotros, venciendo el cansancio, la comodidad El legítimo descanso Podamos ser siempre disponibles con el modo de Jesús Para ayudar, para tender la mano Para estar disponibles a quienes buscan consuelo, compañía, sanación A este Dios de la vida A este Jesús Maestro Que cuente día con nosotros para seguir amando y sirviendo A él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre